...de la palabra el señor diputado Julián Dindar. Gracias, señor presidente. Estamos, bueno, llenos de información que ha parido, lamentablemente, voy a usar el término que se acopla a la situación, ha parido de una ley que ha pateado una serie de situaciones previas. Ha pasado por encima de la Constitución, ha pasado por encima de una serie de comisiones por las que debería pasar, y en el caso de ser aprobada, tendría extremados conflictos para poder llevarse adelante. Con una cantidad de información que podía ser científica, religiosa, autodidacta, actores, activistas y ONG, nosotros pusimos una ley que pateó todo lo que tenemos que tener como reglamento dentro de este estamento para que una ley pueda ser cumplida en sus pasos que tiene que cumplir. Esta información que hemos recopilado ha sido utilizada de forma particular, de acuerdo a lo que conviene. Y el resultado final que esta ley lleva es quitar del vientre materno un embrión, un feto, un niño de 9 meses, o crear un monte de taigeto en donde podemos llegar a tirar nuestros niños con un síndrome de Down. Esto es el pedido de esta ley que no tiene un límite. Yo creo, señor Presidente, que la hipocresía comenzó temprano, y la he visto en varias partes. Yo creo claramente que esta ley que se esté parando sobre los pobres no es del todo verdadero. Yo he pisado de la pobreza, yo he caminado entre los pobres, he visto madres conversar conmigo, venir embarazadas con un niño en esta mano y con el otro agarrado de la otra para venir a vacunarlos y a controlarse, porque para ellas es un orgullo un embarazo. También he visto complicaciones por aborto, porque no voy a negar que no lo exista. Hemos denostado la religión, hemos denostado la ciencia, hemos ido a posiciones extremistas que no comparto en ninguno de los lados. Decía recién el diputado que me precedía que los dos estamos defendiendo la vida, y es verdad, pero en este caso en particular hay uno que pierde siempre. Y como pediatra no puedo negar que la muerte de un niño se da al 100% de las veces. No puedo negar que esta ley va a permitir que se seleccione el sexo. No voy a negar que esta ley va a permitir que se seleccione la vida si hay algún tipo de malformación. Y va a permitir, y esto es lo que me preocupa, que el poder de la vida o el poder sobre la vida de nuestros hijos esté solamente sobre una persona, que es la mujer a la que respeto profundamente, pero que ha dejado por completo de lado al hombre. Hay muchos padres, hay muchos padres que sí quieren criar a sus hijos y no están contemplados en esta ley. Esto para mí, presidente, no es democrático, esto no es equitativo, esto no tiene ni siquiera un perfil social práctico. Se dice que nos acercamos con esta ley a los países avanzados. Los países avanzados han avanzado primero en educación, han avanzado en muchas otras cosas más que nosotros no lo hemos hecho. Estos países, en este momento, le ha bajado la cantidad de abortos porque sus terapias están llenas de viejos y sus neonatologías están vacías porque su índice de natalidad es bajo, no porque la ley haya sido un éxito. Nosotros, señor, somos un país joven. Somos un país que, utilizando los estamentos que tenemos como educación, el Ministerio de Salud Pública, y todos los centros ONG y estamentos que en un acuerdo general podemos utilizar, vamos a poder lograr que el aborto no sea la salida, la salida más común y más fácil. Hoy he escuchado a amigas diputadas de Pañuelo Verde decir el dolor de su aborto. Y yo quiero, como pediatra, y como a veces escribo, como medio de catarsis, aprovechar este minuto que me queda para leer algo que me, además de decir que no voy a votar esta ley, algo que me ha quedado en la mente y me hizo escribir esto. Se llama Sin Nombre, y espero que me dé el tiempo, señor Presidente, no es muy largo. Y habla, y salió después de ver una madre que recordaba a su hijo abortado, con su hijo nuevo y nacido en las manos. Y dice así, hay dos ojos que me miran, hay pasos que nunca he oído, hay momentos que ya fueron, hay momentos no existidos, hay recuerdos de vivencias, de momentos no vividos, hay risas, llantos, olores, que sin estar, ya se han ido. Hay espacios en el alma, espacios que están vacíos, hay espacios que se aprietan con dolores comprimidos, hay preguntas sin respuestas, a recuerdos no vividos, que parecen tan presentes como si lo hubieran sido. Hay una lucha profunda entre razón y motivos, en donde sola el alma se arma y se desarma, buscando si una respuesta puede dar algo de calma. Hay veces que son tan fuertes las miradas y los ruidos, los olores, los momentos, que aún sin haber existido me golpean día a día con una sola pregunta, a quién mira, a quién abraza, por dónde corre y ríe, hoy tu alma, hijo mío. Así que, señores, hay opciones por fuera del aborto, tenemos la capacidad de hacerla, propongo no votar esta ley y que entre todos, como se ha propuesto de otro lado, podamos sacar algo mejor para nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado Dindar. Gracias, señor diputado Dindar.